Línea de hit al Prado Izquierdo Puede anotar desde la primera con dos outs Michael Almanzar va buscando la pelota Los jardineros lo han mandado para el plato Viene para la goma el corredor, el disparo y anotó Nos mudamos al Estadio Quisqueya en Santo Domingo Donde el receptor Charlie Valerio pegó doble y sencillo en cuatro turnos con una impulsada Y su compañero de equipo Michael Almanzar se fue de 4-2 con un remolque y una anotación En la victoria de los Leones del Escogido, cuatro carreras por dos frente a los gigantes del Cibao En el encuentro el lanzador-abridor Carlos Pimentel lanzó buena pelota pero salió sin decisión Esta vez cuatro entradas con tres hit, dos carreras, todas sucias, cero boletos y seis ponches Pimentel presenta efectividad de 6.00 Luis Pérez se quedó con la victoria en rol de relevo Las dos anotaciones de los gigantes llegaron en la parte alta del tercero Donde Francisco Peguero quien se fue de 3-1 pegó sencillo que llevó a la goma un par de corredores El derecho Alexis Lara lanzó dos tercios de entrada con un ponche y se apuntó a su primer rescate de la temporada Para un conjunto de los Leones que ahora tiene marca de 16 y 33 Mientras que los gigantes descendieron a la tercera posición con marca de 28 y 21 Música Música